Para bailar, suenen los tambores que repiquen esas congas Olivia, exclusiva madrileños por el mundo Estamos en la casa del alcalde de San Pedro Nos va a dar una cita para ver su casa, museo Esto es algo brutal, nunca hay este tipo de entrevistas Lo van a ver ahora, en estos momentos lo van a ver No me lo puedo creer Así es Ha llegado un primer vehículo que entiendo que era de seguridad Seguridad Y aquí dentro está el alcalde del municipio más rico de Latinoamérica Así es, así es Mauricio Fernández ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer Olivia de Madrileños por el mundo No sé cuánta gente tiene usted de seguridad Pero veo que justo detrás hay un hombre con un fusil ¿Es correcto? No cuento ¿Cuánta gente de seguridad está con usted cada día? Pues los necesarios, para que te doy cantidad Que son muchos, ¿no? Los necesarios Vamos a entrar a su casa, museo Que es la casa donde vives, ¿no? Aquí vivo, aquí vivo ¿Esta es la entrada de la casa? Esta es la entrada Pues esta es una calcita china Calcita es el, vamos a decir, el material Y esta más o menos se hizo un centímetro por cada mil años O sea, para haberse hecho esta pieza se tardó un millón de años, no más o menos Todo esto va para el museo O sea, la idea es que tu casa se convierta en un museo para la ciudadanía Sí, así es Te voy a enseñar más las piezas españolas Mira, este es un cuadro muy icónico porque es el primer Frida Kahlo Es el primer autorretrato de Frida Kahlo ¿Qué lujes? ¿Mande? Pero es real, es el auténtico Sí, claro Este lo pintó muy chiquilla Y es de hecho con el cuadro que se presenta con Diego Rivera para decirle que sí sabía pintar Y es un fresco que de hecho en la tabla la preparó Diego Rivera ¡Qué barbaridad! Sobraba un montón de millones de dólares ¿En cuánto puede estar valorado? Sí, muchísimos millones de dólares Pero Frida Kahlo, pues esa sí, la mujer yo creo que más Una de las dos, tres, tal vez artistas de toda la historia O sea, esta casa empezó construyéndose por los techos Este es de Almagro, de Ciudad Real, de La Mancha Este es de 1530 Y este techo lo mandó a hacer Fernando Fernández de Córdoba Que fue el último que gobernó la orden militar de España antes de la función como país Siempre ha sido un poco de mito la historia del Quijote de La Mancha En qué pueblito estuvo Pero lo más seguro es que se haya estado en Almagro Y lo más seguro es que Cervantes en vida conoció este techo O sea, que a lo mejor Cervantes estuvo escribiendo parte del Quijote bajo este techo Sobre el que estamos ahora ¿Qué precio puede tener este techo hoy en día? Pues no tienen precio, ¿para qué te preocupas por valor de dinero? ¿Y cómo trajeron todo eso de Castilla-La Mancha hasta aquí? Bueno, pues ya te puedes imaginar los líos Bueno, este se trajo a América al principio de 1900 Ahorita ni de milagro España te dejaría sacar una pieza de esta No, claro, claro Han salido cuatro techos en 25 años en el mundo En 20, los cuatro los tengo yo Hace tantos años de me da mucha tristeza Que en España ni siquiera saben la maravilla de la acústica que tienen estas locuras A ver, vamos a escuchar Parece que están cantándote los monjes acá, ¿no? Bueno, bájale ya, Leida Y me sorprende mucho esa cabeza Bueno, esta es la más importante porque este es el T-Rex El tiranosaurio Esto es un tiranosaurio Sí, hay 30 en el mundo, yo creo que este es el más completo Es un T-Rex enterito Estás filmando, ¿verdad? Sí Mira, a ver, para que veas así que los voy a saludar Mira, sí, mira ¿Puedo tocarlo? Sí, claro ¿Se puede tocar? Voy a tocar un tiranosaurio Todos los dientes son originales ¿De verdad? Este es 100% original Bueno, 96% Esto es impresionante ¿Dónde lo encuentro? En donde yo me muevo Hace cuenta que es un mercado muy chiquito Básicamente yo soy yo Porque el único que no soy soy doctorado en paleontología Pero todos los demás son doctorados o postdoctorados Bueno, esta es la espada de Hernán Cortés Que hay dos en el mundo Creo que las hizo en el mismo Orfebre La otra está en Perú ¿Pero en realidad era de Hernán Cortés? Sí, bueno, dice Carlos V, emperador Y está la fecha 1527, 1229 O sea, la espada que le dio Carlos V a Hernán Cortés A ver, agárralo, sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Eh? Bueno, pues ahí ¿Cómo pesa, eh? Era un poco de... Para la fiesta, para el baile O para lo que haya sido ¿Y de dónde has comprado tú esta espada de Hernán Cortés? Las cosas aparecen y... No lo quiere decir, eh Increíble Pero es una pieza muy importante Por lo menos para... Tanto para España como para México, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa, Mauricio? Pues nunca las he contado Pero aproximadamente Pues dos mil, yo creo Dos mil Mauricio, tú perteneces a una de las familias más importantes de San Pedro ¿Y por qué te metiste al mundo de la política? Pues por... 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 Porque me gusta hacer cosas Hace unos años Monterrey Fue probablemente la ciudad mexicana más peligrosa del país Sí Y tú estabas de alcalde en ese tiempo Sí, sí, sí Sí fue un momento muy desagradable Una historia que no quiero recordar, ¿no? Cuando yo entré al alcalde había un secuestro en la semana En los últimos nueve años ya no tenemos ninguno Han pedido tu cabeza varias veces Pues sí ha habido más o menos cuatro agentes que oficialmente anunciaron que me querían matar Pero pues ahorita todos están muertos y yo estoy vivo, ¿no? San Pedro es el lugar más seguro del mundo donde puedas vivir, ¿no? Pero ¿cuántos escoltas tienes? A día de hoy todavía Pues un montón, pero te digo, yo no decido eso Sí, muchísimos más Pero no porque sea inseguro San Pedro, sino porque yo represento demasiadas cosas para mucha gente Y así vas a estar toda la vida probablemente Ese es el coste que tiene Pues así es Bueno Mauricio, ha sido un verdadero placer conocer tu impresionante casa Encantadísimo Y a todos los madrileños que andan por el mundo Nos vemos prontito Muchas gracias Nos vemos encantado Cuídate mucho Mauricio Nos vemos Encantadísimo Hasta luego Bye